Ustedes saben que los espíritus viven en el eterno presente, ellos no viven confinados al tiempo y al espacio, ellos no viven como vivimos nosotros, el espíritu vive afuera del tiempo y el espacio, por lo tanto viven en la eternidad. La vida nuestra en este mundo material para los espíritus es un instante en la eternidad y no es nada difícil para el espíritu del mal atacar nuestra vida y manipularla porque es un instante apenas. Cuando usted tiene conciencia de eso ya, se da cuenta el poder que tiene la oración. Cuando usted ora, la oración que usted está recitando está en la eternidad. Si yo rezo un Ave María, estoy en ese momento proclamando la Anunciación, la Visitación y al mismo tiempo la Encarnación del Señor en un solo Ave María. Entonces es el Arcángel San Gabriel, la Virgen María, Santa Isabel y Juan Bautista en una sola oración. Y es la Encarnación del Señor, la derrota total al diablo. Cuando los espíritus que están en el aire del mal empiezan a escuchar un Ave María de una persona que está en gracia de Dios, en ese momento ellos huyen porque no quieren ser colocados en presencia de la Anunciación, en presencia de la Visitación, en presencia de la Encarnación del Señor. Porque ellos no simplemente escuchan a la Ave María, ellos quedan colocados en el misterio que yo estoy rezando. Y si yo proclamo el misterio de la resurrección del Señor en los misterios gloriosos, ellos quedan colocados a los pies de la resurrección del Señor, lo cual no quieren hacer. Ellos no van a querer ser colocados ahí. Por eso la fuerza de la oración es que los espíritus que rondan los aires quedan colocados exactamente donde yo estoy presentando el misterio. Y entonces van a querer estar ahí. ¿Por qué razón dentro del protestantismo no aceptan el crucifijo? Es algo bien curioso, ¿no? Fíjense en que si yo saco un crucifijo y lo pongo aquí así, y yo estoy en gracia de Dios, los espíritus que hay en el aire no van a ver un objeto, sino que van a quedar en los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque en el eterno presente Jesús está en el Golgota crucificado. Ahí está, permanentemente. Y entonces los espíritus que están en la eternidad, si yo les saco el crucifijo, ahí quedan, a los pies de la cruz del Señor. Y por eso la iglesia utiliza el crucifijo para exorcizar. Entonces, si yo llevo, si yo vivo en gracia, porque los sacramentales no son un amuleto. Los sacramentales son sacramentales cuando yo vivo el sacramento. Por eso se llama sacramental. Si yo llevo un crucifijo en mi pecho y estoy en gracia de Dios, los espíritus que rondan los aires no ven ese objeto, ven a Jesús en la cruz. ¿Qué hacen ellos? No pueden mirarme, no pueden atacarme, tienen que huirme, porque yo llevo al Señor vivo conmigo. Si yo llevo una medalla de la Virgen María en mi cuello y la llevo en gracia, los demonios no ven una medalla, sino la Virgen María viva. Por eso son tan poderosos los sacramentales. La promesa de la Virgen María con el escapulario del Carmelo tiene que ver con un poder espiritual que es el cubrir, revestir nuestro cuerpo de las bendiciones del Carmelo, en la cual reviste el alma en la preparación del momento de la muerte. Por eso dice la promesa que el primer sábado después de la muerte se lo lleva al cielo. ¿Y cuál es la condición? Tenemos que vivir en gracia de Dios. Por eso el que no vive en gracia no puede utilizar ningún sacramental porque de nada le sirve. ¿De qué le sirve? El diablo lo puede aborcar con el mismo sacramental porque le pertenece a él. Entonces el diablo no se va a asustar con un crucifijo de alguien que está en pecado mortal. Si ese crucifijo es un pedazo de metal, ahí no tiene nada. Si estuviera en gracia, sí lo ayudaría. Pero hay cosas especiales en los sacramentales como estas. Una madre tiene potestad espiritual sobre los hijos. Y entonces si una madre le coloca una medalla a un hijo que está mal, esa bendición de la madre acompaña al hijo en esa medalla. En una forma especial porque tiene todavía, perdónenme, sobre los hijos esa fuerza espiritual. Los hijos que están todavía bajo las alas de la madre porque todavía son hijos de hogar, todavía tienen esa protección. Cuando ya se van y toman su propio camino, cambian las jerarquías. Y ya la madre no tiene el mismo poder sobre los hijos porque los hijos ya en su libre albedrío deciden su camino. Y no puede cambiárselo nadie. Pero los hijos que están bajo las alas de los padres, que están todavía en el hogar, los padres tienen sobre ellos un poder muy grande aunque los hijos sean desobedientes. Si ellos utilizan esa gracia, ¿no? Y esto es muy importante porque eso es batalla espiritual. Por eso nosotros en la iglesia estamos en el nido de la iglesia como pichones. Y por eso el Espíritu Santo nos alimenta con la Eucaristía para ayudarnos a crecer alas. Y un día la madre iglesia nos saca del nido para que volemos hacia Dios. Pero la única manera que volamos es si tenemos esa fidelidad a Dios para que la Eucaristía realmente nos dé la fortaleza de volar hacia el Señor porque tenemos alas. Y eso es importante tenerlo claro. Entonces, hoy nosotros somos responsables de lo que Dios nos confió. ¿Y qué es lo que Dios nos confió? Esta iglesia. ¿Y por qué? Porque esta iglesia es el hospital de las almas. Dios abrió este oasis en medio de este desierto para que nosotros traigamos los heridos. Y eso es lo que hacemos al caminar por este desierto. Herido que nos encontremos, tenemos que entrarlo al hospital. Ese es un don de la caridad. Y tenemos que hacer eso. Somos pescadores de hombres. Tenemos que ir a buscar almas para el Señor. Y las almas para el Señor se buscan tan solo con la fidelidad. Es de la única manera. Porque si no, no tenemos fuerza para quitárselas al diablo. Si yo tengo fidelidad a Dios, yo tengo poder sobre las tinieblas. Y le puedo quitar un alma al demonio de las cadenas. Se lo puedo desencadenar. Porque yo tengo la autoridad espiritual para hacerlo. Pero para eso tengo que tener convicción. Y por eso la gran apostasía que estamos comenzando a vivir tiene que ver con este enamoramiento del mundo temporal. La seducción del mundo material. Este consumismo, materialismo, relativismo. Todos estos ismos que son el abismo. Y allí debemos tener conciencia de que Dios nos llama a ser valientes. ¿Y quién es el valiente? El que ama, el que perdona, el que tiene paciencia. Ese es el valiente. El que no ama, ni perdona, ni tiene paciencia es un cobarde. Porque no es capaz de amar. Y el mundo está lleno de cobardes. Es más común encontrar gente que no ama. Pero la gente que ama es un tesoro del Señor. La gente que perdona. La gente que tiene paciencia y compasión. Son joyas que alumbran en medio de esta oscuridad. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para terminar esta reflexión. Y la termino con los hechos de los apóstoles en el capítulo 17, desde el versículo 10. Y dice, Enseguida los hermanos enviaron por la noche a Pablo y a Silas hacia Berea. Ellos al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Eran estos más nobles que los de Tesalónica. Y recibieron la palabra con muy buena disposición. Y examinaban diariamente las escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron muchos de ellos, así como mujeres griegas distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea habían anunciado Pablo la palabra de Dios, vinieron hasta allí agitando y alborotando a la gente. Entonces los hermanos enviaron con rapidez a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas. Y se volvieron con la indicación para Silas y Timoteo de que se uniesen con él cuanto antes. Palabra de Dios. Pues entre más conocemos de todos estos recorridos del Evangelio y las batallas, más nos invita el Señor a que hagamos lo mismo. Nosotros debemos vivir en una misión permanente. No todos son llamados a cruzar el océano llevando la palabra de Dios. Pero sí somos llamados a vivir la misión que nos corresponde en el lugar donde vivimos. Porque somos misioneros y debemos vivir permanentemente esa misión. Ese es el llamado de nosotros.